¡Hola, hola mis nenes y mis nenas! Bueno, ahora les voy a dar un consejo para que tu trapo de cocina siempre esté desinfectado y con un agradable aroma. Para quitar ese olor desagradable que acumula el trapo de cocina por causa de las bacterias, haremos lo siguiente. En un recipiente ponemos medio litro de agua, un chorrito de cloro y revolvemos. Enseguida ponemos un chorrito de aromatizante de piso y volvemos a revolver. Después introducimos el trapo y lo dejamos por espacio de 20 minutos. Luego enjuagamos y tallamos tantito. Y listo, ya está nuestro trapo aromatizado y desinfectado. Bueno, mis nenes y mis nenas, espero que les haya gustado este consejo, que se suscriban, que me regalen un like. Y bueno, nos vemos para el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!